Hola chicos, muy buenas Como ya os había dicho En el video anterior Hoy os voy a enseñar la web Que después de haber buscado durante un buen ratito Pues he encontrado Es una página web para alquiler de material fotográfico Y entre las que he encontrado Esa fue la que más me llamó la atención Más que nada por la cantidad de cosas que tienen Y también por la calidad de servicio Porque las demás como que no me daban mucha confianza No sé Entonces pues hace poco también actualizaron el diseño de esta web Por lo cual pues he decidido grabar este video Y contaros un poquito como funciona Porque ya que os he explicado en el video anterior Esto puede ser una manera muy útil y muy buena Para usar objetivos de buena calidad O cuerpos de cámaras que no podemos permitirnos ahora mismo Pero si, si estamos trabajando en la fotografía Y ganamos algo de dinero No es nada Nada mala la inversión que podemos hacer En alquilar Algún material fotográfico ¿Vale? Esta no es la única página web Que ofrece estos servicios Pero como ya os he dicho Pues es la que más me gusta de mí Y la que más confianza me da Entonces yo ahora mismo estoy registrado Y os voy a enseñar más o menos como van las cosas Para que por si alguien quiere entrar Pues así tendréis más o menos ya visto lo que se puede hacer Bueno yo estoy registrado Si voy a mi cuenta pues tengo Historial y detalles de mis pedidos Ovales por cancelación Direcciones Bueno aquí pones la dirección A la que quieres que te dé bien las cosas Mis datos personales Vales de descuentos y tal ¿Vale? Y aquí a la izquierda siempre tenemos el carrito Que antes no sé si lo tenían de esta manera Pero bueno en general en toda la página web Tenemos dos categorías principales Y son Canon y Nikon Vamos a ver Vamos a volver al principio Al inicio de la web Y aquí tenemos Las de Canon y Nikon Yo en este caso pues os voy a Bueno es prácticamente lo mismo Pero yo os voy a enseñar Los de Canon Si vamos a cuerpos Aquí tenemos cuerpos y objetivos Y más accesorios Vamos a ir uno por uno Podéis ver que aquí podéis alquilar Pues cámaras que Que difícilmente podemos Comprarnos Algunos Por ejemplo la 550D Pues la mayoría de la gente Pues tiene incluso mejores cámaras Pero cuesta solo 16 euros 15.93 por día Pero claro Si hablamos de una cámara De otro nivel Como por ejemplo La 5D Mark II Pues te cuesta 53.10 por día Pero Y puede parecer mucho En En Algunas ocasiones Pero si lo piensas Por ejemplo Yo tengo la 60D Y Y Yo sé Cómo aprovechar Las capacidades de una 5D Mark II Por ejemplo Entonces Si Si yo tengo trabajo Y Y me van a pagar bien Por ese trabajo Pues a mí no me importaría Gastarme ese dinero En esta cámara Por ejemplo Para dos días O tres días O Lo que me haga falta Aún así Yo Busqué esta web Más que nada Por los objetivos Porque yo estoy Del momento contento Con mi cámara Y mi cámara Me da Prácticamente Todo lo que necesito Del momento Entonces Vamos a ir a los objetivos Como veis Tenemos aquí La misma Lista El mismo submenú Que si vamos a A Canon Tenemos lo mismo Pero ya que estamos en Canon Pues Nos Nos aparece aquí En categorías Tenemos objetivos angulares Estándar Tele Super Tele Extensiones Flashes Y accesorios Vamos a echar un vistacito Por algunas de las cositas Más que nada Para que veáis Lo que hay De estos objetivos Por ejemplo A mí Yo el que El que me gustaría alquilar Para probablemente La próxima boda Es O el 2470 De 2.8 O el 35 milímetros De 1.4 Fijaros que Que buena apertura ¿No? Y además Estos son pues De la gama alta De Canon Ya hemos hablado De De ellos Son súper rápidos Silenciosos La calidad Vamos No hace falta Mencionarlo Porque es lo mejor Que existe Ahora mismo Lo mejor Que hay Y Y claro Tenemos Otros tipos De objetivos Y Por ejemplo Este también Me gusta mucho El 85 milímetros 1.8 Algún día Voy a alquilar Este también Para probarlo Y es muy buena Manera de probar Objetivos Y así con el tiempo Puedes decidir Lo que te quieres Comprar Y así que Lo recomiendo Yo hasta ahora No he usado Los servicios Pero estoy seguro Que vamos Lo he decidido Que desde la próxima Boda que tenga O sesión Pagada Digamos Pues obligatoriamente Voy a alquilar Algún objetivo Para empezar A probarlos Y para ofrecer Una mejor calidad A mis clientes Otro muy Bueno Muy famoso Es el 70 200 milímetros De 2.8 Y Como veis Por ejemplo Los objetivos No son tan caros Son 20 euros Por día Y Y está bastante bien A mí Personalmente Estos precios Me parecen Buenos Muy buenos La diferencia Por ejemplo Como veis Tenemos Una pequeña diferencia De precio Parecen casi iguales Sus objetivos Pero Este tiene Estabilizador De imagen Claro Cada uno Que entra Pues tiene que saber Lo que busca Porque Tenemos un montón De cosas Y Tenemos que saber Lo que buscamos Pero en general Yo aquí encuentro Todo lo que Lo que puedo necesitar En realidad Aquí veis Algunos Super Tele Luego Tenemos Extensiones Extenders Que los llaman También Para el que Hemos visto De 70 De 200 milímetros Son bastante Interesantes Tenemos Flashes Como veis Los precios De los flashes Son bastante Bajos Y los flashes Son Pues los Perdón Los flashes Son Buenos De Canon Speedlight Estos flashes Se activan Por TTL Tenemos Muy Muy buen Control Sobre Estos flashes A mí Personalmente Me gustan Aunque Nunca los he usado No he tenido La densidad Pero Bueno Aquí tenemos También Empuñaduras Del momento Una Y bueno Vamos a echar Un vistacito A como podemos Alquilar Por ejemplo Un objetivo Digamos El que El que Me gustaba No lo puedo Alquilar En realidad Porque ahora mismo No lo necesito Pues me gusta Este El 24 70 milímetros De 2.8 USM Y si Si pinchamos En el título Pues nos lleva A una página Donde tenemos Un poquito Más de detalles Sobre este objetivo Tenemos Un Una pequeña Descripción De lo que hace De lo que es Aquí tenemos Cantidad Podemos alquilar Más de uno Si lo necesitamos Y aquí tenemos Un calendario En el que Podemos ver Bueno aquí tenemos Algo más de descripción Más completa Vale Entonces pues Podemos decidir Bien Que es lo que necesitamos Y aquí tenemos Un calendario En el que nos aparece Si este objetivo Está Reservado Para unas fechas Nos aparece En otro color Y nosotros Si queremos Reservarlo Pues lo podemos Lo podemos Hacer Aquí Vale Reservamos la fecha Y Nos lo entregan Bueno Para más información De cómo funciona Exactamente esto Aquí tenemos Un apartado Que se llama Cómo trabajamos Vale Y dentro Tenemos Vale Todavía está Vacío La verdad es que Están actualizando Todavía la página Y Y me gusta mucho Cómo la han hecho Pero Se ve que todavía Están trabajando Y por eso me gusta Esta web Porque la actualizan Porque Suben cosas nuevas Mejoran los precios Cada 2x3 Y Y bueno Como ves También tenemos Fisheye Tenemos todo Lo que Lo que podemos Necesitar Entonces Eso es más o menos Lo que os quería mostrar Os invito a visitar La página Por lo menos Para que veáis Cómo van los precios Cómo Qué Qué tipo de De objetivos Y de cámaras Tienen Porque Yo desde que La he encontrado Pues he decidido Que Voy a Voy a empezar a usar Poco a poco Objetivos De los que ofrecen Ellos Y en el futuro Me voy a comprar Estos objetivos Pero ahora mismo Yo no tengo la posibilidad De comprármelos Por lo cual Los voy a alquilar Porque no me sale Tan caro Teniendo en cuenta Que yo estoy ganando Algo con Con la fotografía Pero aún Sin ganar Pues por ejemplo Imagínate que quieres Probar este objetivo El Fisheye Pues Lo pruebas No pasa nada Y eso es más o menos Lo que os quería mostrar Como Como ya veis Pues aquí tenemos Prácticamente lo mismo Pero de Nikon Vale En cuerpos No tienen nada Ahora mismo Aquí tenemos Subjetivos Angulares Estándares Estándares Bueno Los objetivos De Nikon Son un poquito Más baratos Que los de Canon Pero Como veis Tenemos Este tipo De objetivos Que son para Tilt shift Y un montón De accesorios Interesantes Que Nos pueden ser útiles A todos Prácticamente a todos Pero más que nada A los que ya Se dedican a la fotografía Y están ganando algo De las sesiones Que hacen Y tal Vale Eso es lo que Os quería mostrar Chicos Bueno Si tenéis preguntas Normalmente Podéis llamar A los Por teléfono O Aquí tenéis El fijo Y el móvil También podéis Contactar Por whatsapp A veces También Están conectados Si tenemos Chat En tiempo real Aquí está Podemos Hacer preguntas Directamente A una persona Física Y no simplemente Leer Pero aunque no Estén conectados Pues tenemos El fac En el que Podemos encontrar Preguntas Frecuentes Que nos Podemos hacer Por ejemplo Comenzar A alquilar Aquí tenemos Alguna información Cómo se realiza El proceso De alquiler Esto es muy Importante Lo podéis Leer Podéis saber Lo que Tarda en Entregarlo Cómo lo Entregan Cómo te sale Más barato Cómo te sale Más cómodo Cuando lo Recogen Y todo esto Cuando se paga Cómo se paga Se puede pagar Con Paypal Se puede pagar En contrarreembolso Para los que no Se fienden De los pagos Por internet Aunque yo llevo Años pagando Por internet Y nunca he tenido Un problema Y la verdad Es que por eso Me parece muy Muy cómodo Porque tenemos Contrarreembolso Para los que no A los que no les gusta No les gustan Los pagos por internet Tenemos Paypal Tenemos diferentes Tiempos de Entrega Y bueno Prácticamente Al alquilar Un objetivo Pues sabemos Exactamente El día En el que nos va A llegar Y el día En el que lo Tenemos que devolver ¿Vale? Es por el tiempo Que estamos pagando Y Bueno También tenemos Seguros Eso es muy Interesante A veces Nos puede parecer Un poco tonto ¿No? Pagar Un dinero Más Para tener Un seguro Para el objetivo Por ejemplo Que alquilamos Pero son objetivos Que valen De Por ejemplo Los que a mi me gustan De aquí pues Son objetivos Que valen De 1500 euros Para arriba Entonces pues Imagínate la situación En la que tu lo alquilas Y dices Bueno ya pago 100 euros Lo uso Unos cuantos días Y lo devuelo Imagínate que se rompe O que se haraya O que te lo Roben O que lo pierdas O cualquier cosa Pues ¿Cómo lo vas a pagar? ¿No? O sea Flipas Entonces pues Tenemos seguros Que pagamos Un poquito más Pero por lo menos Podemos estar Tranquilos De De todo De todo este tema Luego tenemos envíos Lo envían En maletas Muy bien protegidas ¿Vale? O sea Que te lo entregan Siempre Muy bien protegido Y Y cómodo En maletas De estas Pelí Me parece que se llaman Sí Maletas Pelí Son para Bueno Aquí había una foto Son de este tipo Y Y son muy Muy duras La verdad Son Específicamente Creadas Para Para protección De este tipo De cosas Aquí tenemos Información Sobre cómo hacer Las reservas El chat Y Bueno Un montón de cosas Así que Eso es lo que os quería mostrar Chicos Espero que Que esta información Haya sido útil Para vosotros Para mí personalmente Ha sido muy útil Pero sí que me ha costado Un Un buen Tiempo Para buscar Y encontrar Esta web Porque No es que no haya Otras Como ya os he dicho Pero Pero esta es La que más Me gusta De cómo trabajan La seguridad Que tienen La Comodidad Entonces pues Os invito a Pasar A echar un vistacito Más que nada A los A los A los que viven En España Pero aún así Los que viven En Como hay mucha gente Que ve estos videos En Sudamérica Pues también podéis Echar un vistazo Para saber Cómo funcionan Las cosas Y así buscar Pues alguna alternativa En En vuestros países Y Nada Eso es Si tenéis alguna Preguntita Me podéis Dejar algún comentario En el video Y si tenéis Alguna preguntita Más Más específica Acerca del 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 sitio web Os recomiendo Simplemente Usar El El chat O O llamar Por teléfono Los chicos Son muy amables Os responden En En muy poco tiempo Yo pregunté Algunas cositas Sobre El tiempo De entrega Y tal Y me contestaron De manera muy clara Y muy exacta Así que No os preocupéis De hacer preguntas Por eso Están ahí Y esto No significa Que tenéis Que comprometeros A cualquier cosa Simplemente Podéis preguntar Cualquier cosa Que os interese Que queréis saber Sobre el funcionamiento Del alquiler De material Fotográfico Pues esto Esto ha sido Para este video Gracias por Suscribiros Gracias por Compartir este video Y por pinchar En me gusta Nos vemos En el siguiente video En el que Vamos a hablar Sobre temas Que Que ya Llevaba tiempo Esperando Para Compartir Con vosotros Pero antes De acabar Este video Os quería mencionar Que En el momento En el que Yo alquilo El El primer objetivo Por ejemplo De esta web Porque lo voy a hacer En la primera Boda que tenga O sesión pagada Pues Voy a hacer también Reviews De De como De como funcionan Las cosas Por ejemplo Los objetivos Que voy a alquilar Pues Os los voy a mostrar Voy a hablar de ellos Y Y así Pues esto ha sido Para hoy chicos Muchas gracias Por vuestra atención Y espero que Que haya podido Transmitiros Un mensaje Interesante Y útil Vale Nos vemos En el siguiente Video Y hasta la próxima Chao Chau Chau H Chau Chau Gracias por ver el video.